Saif al-Islam, el hijo de Muammar Gaddafi, ha hablado en exclusiva en Trípoli para las cámaras de UNO NEWS. Asegura que el final de la revuelta es cuestión de días y ha revelado que su padre financió la campaña presidencial de Nicolas Sarkozy. ¿Qué medidas tomarán contra los sublevados? Antes de nada, hay que decir que ya están huyendo. Le hago saber que hay multitudes intentando llegar a la frontera con Egipto. Tanto el ejército como los ciudadanos hemos dicho, permitan un corredor seguro para esos traidores y sus milicias. Aquellos que han mantenido contactos con Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, y aquellos que han pedido la vuelta de las fuerzas británicas y estadounidenses y una intervención de la OTAN, esos individuos son los primeros que están huyendo con sus familias hacia Egipto. No queremos matar, no queremos venganza. Huid, traidores, sois mercenarios que habéis cometido crímenes contra el pueblo de Libia. La ONU está estudiando imponer una zona de exclusión aérea. ¿Qué le parece? Las operaciones militares han terminado. En 48 horas todo habrá terminado. Nuestras fuerzas están casi en Benghazi. Sea cual sea la decisión, ya será demasiado tarde. Francia ha sido el primer país que ha reconocido al Consejo Nacional de Transición. ¿Qué opina de esto y qué opinión le merece el presidente Sarkozy? Para empezar, Sarkozy debe devolver a Libia el dinero que tomó para financiar su campaña electoral. Fuimos nosotros los que financiamos su campaña. Tenemos los detalles y estamos listos para revelarlos. Así que lo primero que pido a ese payaso es que devuelva el dinero a los libios, porque le dimos esa ayuda para que actuara a favor del pueblo libio. Pero nos ha decepcionado. Devuélvanos el dinero. Tenemos todos los detalles, las cuentas bancarias, los documentos y los movimientos de las transferencias. Lo contaremos todo en breve.